A sus ocho años, Sami padece leucemia linfoblástica aguda y necesita encontrar un donante de médula ósea compatible. Por ello, su familia ha emprendido una campaña para informar sobre el proceso de donación. Nos encontramos con que es un tema súper desconocido, nadie sabe lo que es. Nosotros necesitamos que seamos muchos los donantes de médula para que niños como el Sami y como muchos otros que están en su misma situación se puedan curar. Sami fue diagnosticado a los cuatro años y estuvo recibiendo tratamientos de quimioterapia durante un tiempo hasta que logró recuperarse. Pero en noviembre volvió a recaer, por lo que ahora necesita urgentemente una médula que sea compatible, ya que ni sus padres ni sus hermanos lo son. Para hacerse donante de médula ósea necesitamos personas entre 18 y 55 años que estén sanas, que no padezcan ninguna enfermedad infectocontagiosa y nada, solamente tienen que registrarse en una red que funciona aquí en España y está conectada con todo el mundo y simplemente a través de una analítica pueden entrar en esa red. Es un proceso sencillísimo que no te quitan ningún órgano de tu cuerpo, no tiene por qué dar miedo. Queremos que se informe de esto, la gente no lo conoce, las madres que van a tener sus bebés no saben que pueden donar su cordón umbilical y que en ese cordón umbilical existen células progenitoras de la sangre que pueden salvar vidas como la de mi niño. La creación de una página en Facebook que se llama Sami contra la leucemia es otra de las herramientas que han utilizado para buscar apoyos, resolver dudas y conseguir que Sami y muchos otros niños tengan una oportunidad.